Vale, pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Tienen que dejar me gusta con el dedo meñique del brazo derecho ¿Vale? De la mano derecha Y, si no lo hacen, pues va a aparecer una chica que he visto hoy ahí en la película Ah, pues... Esta noche, les va a matar Mira, mira, Panky, mira qué puñetazo le va a meter Madre mía, mira, mira ¿Pero qué película decíais que era esta? Vikingos La mejor película Vikingos ¿Te gusta Vikingos? ¿Pero es una serie? ¿Es una película? ¿Qué es esto? ¿Es una serie película? ¿Es algo raro? Panky, ¿qué tienes en la mano? ¿Pero de qué va? ¿Va de Vikingos? ¿Y por qué aparecía la chica esta rara? Porque también es una vikinga Aparecía una vikinga, pero vale, vale Oye, me pone muy feliz, Elías, que nos estés acompañando el día de hoy viendo la tele La verdad, que tenía ya muchas ganas de invitarte a ver algo No sé, prefiero estar dormido, la verdad De hecho, es muy tarde, yo creo que me voy a ir ¿Pero por qué prefieres estar dormido? Es que no entiendo la... Porque va de Vikingos, ¿no? Se supone Sí, espera, se ha puesto Pero luego de repente aparece... ¿No la habéis visto? ¿En serio? Eh, no, pero espera un momento, que se ha puesto a llover ¿Y no se supone que era de Iakichan la película que íbamos a ver? Eh, sí, se supone Joder, qué rápido pasa la lluvia, ¿qué está pasando? ¡Panky, ¿por qué tienes un coche? La mejor serie de vikingos Elías, ¿ya casas por aquí? ¿Por qué no pones un reto de likes así improvisado muy rápido? Vale, pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Tienen que dejar me gusta con el dedo meñique del brazo derecho, ¿vale? De la mano derecha Y si no lo hacen, pues va a aparecer una chica que he visto hoy ahí en la película Ah, pues... Esta noche, les va a matar Ah, bueno, pues deprisa chicos y chicas, todo el mundo like rápidamente con el dedo meñique derecho Suscribíos, compartidlo con todo el mundo Y, bueno, esto me lo saco yo de la manga Si no superamos los 10.000 likes, os perseguirá una chica esta noche y os va a matar Bueno, dadle like Eh, eso no es muy... violento No sé A mí, no sé, las películas que me ponéis De hecho, yo quería ver Dory Pero... Me dijisteis que íbamos a poner buscando a Dory Pero escúchame, pero ¿tú en qué momento he visto a una chica en la tele? Yo no he visto nada Pero si apareció en varias escenas Tenía el pelo rojo ¿Pelo rojo? Yo no he visto... Yo creo que no he visto nadie Yo al principio pensaba que era una vikinga pelirroja de Jackie Chan o algo ¿Tú has visto a alguien, Pankri? Vikingos, yo he visto vikingos a lo mejor Bro, en serio, bájate ya del coche Deja de hacer el troll, Pankri ¿Por qué tienes un coche? Soy un transformer, tío Soy tu ídolo De hecho, Nacho, ¿has instalado ya el sistema de realidad aumentada en el salón? No, ¿por qué? Porque creo que he visto a esa chica aquí, en algún sitio No Que yo sepa Yo creo que me voy a ir a dormir Nacho, vale No, de verdad, creo que lo necesito Vale, vale Ve a la cama un rato Pankri, escúchame ¿Tú has visto algo de eso que dices? ¿Está mal? ¿Qué va, tío? O sea, ¿yo qué voy a ver? Es más, Nacho, ¿sabes qué estaba haciendo? ¿El qué? ¿Pero por qué te vas...? ¿Estabas viendo? Mira, PAM, uno de tus mejores vídeos Vente, vente, vente Vamos a tomar el aire y me enseñas el vídeo ahora ¿Qué vídeo estabas viendo, Pankri? Pues estaba viendo, tío, el tuyo de ayer Me gustó mucho ¿Cuál de ayer? Ese tío de ayer El de... ¿Qué ha sido ese ruido? Eso no ha sido el vídeo, eh Nacho, eso no ha sido el vídeo, Nacho Aquí están pasando cosas raras Eh, Pankri, acabo de ver algo muy extraño ahí arriba Yo no veo nada A ver, ¿qué vídeo el de ayer? ¿El de ayer cuál es, Pankri? Si ese... Ese es un vídeo... Eso es un vídeo chorra Pankri, que he comprobado que no subí vídeo en tres días Y tengo más visitas sin subir vídeo que subiéndolo ¿En serio? Sí, ¿cómo me lo explicas? O sea, que si subo un vídeo a la semana ¿Voy a tener un millón de visitas por vídeo? No, Nacho, no, no Tío, estoy escuchando ruido Estoy escuchando pasos Y he visto algo, te lo prometo Vente, vente, entra en casa, Pankri Te lo prometo Pasen cosas Sí, no, 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 no Escúchame, no, no, no Ahora, en serio Yo estoy escuchando y viendo cosas raras Eh, por aquí no hay nada ¿Pero qué? ¿Por dentro o por fuera, tío? Es que no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Tengo miedo, no he hecho miedo Tengo miedo, por favor, dame la mano No te voy a dar la mano, Pankri Eléjate de mí Esas cosas a mí no me gustan Lo siento mucho ¿Por qué? ¿Estás seguro? Yo qué sé, pregúntale a otra persona Pero a mí no Eh, vamos a ver si está Elías bien, ¿vale? Porque me preocupa que esté malito o algo No creo, o sea, dijo que se ha ido a dormir A ver Está aquí Tú, que está durmiendo, ¿en serio? Ah, oye, pero hacía tiempo que no lo veía dormir A ver cómo le explicamos que hemos visto algo raro sin despertarle Eh, puedo atropellarle No, Pankri, no Oye, ¿será que puede hablar en sueños, Elías? A ver Acércatele, a ver qué dice Hola, 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 hola Los códigos ¿Han dicho algo de los códigos? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuáles son los códigos? Emergencia nuclear, emergencia nuclear Eso, eso, eso Soy el presidente de los Estados Unidos de Minecraft 0,62, 8 ¿Cómo? Presidente 0,62, 8 0,62, 8 Déjame ver si puedo Eh, buenos días Hola, ¿qué pasa? Estaba soniendo una cosa muy rara Esta puerta no estaba abierta Esta puerta no estaba abierta No la había dejado abierta Yo he sido el primero a entrar Es que se me ha gastado el suero Eh, Elías, está pasando algo raro Sí, sí, sí Se me ha acabado el suero No, no, no Se supone que tenía que durar toda la noche No, no, por favor, por favor ¿Qué pasa? Eh, está pasando ¿Escuchaste la puerta? Está pasando algo raro, Elías He visto algo raro fuera de casa Eh, siento que algo va mal Eh, no me gusta esto Eh, vale He escuchado algo ¿Habéis tocado la puerta? No, no, no Pero lo he escuchado Vale He escuchado esa puerta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, con calma Voy a mirar, ¿vale? Eh, mantenido cerca mío Solo mirar A ver A ver Acabado aparece el sangre de la nada ahí Wow Eh, real que ha aparecido de la nada, eh No puedo dormir un rato más Creo que estoy cansado No, Elías, no estás cansado No, no es mermelada, chicos, no es mermelada, no es mermelada, no es mermelada, no es mermelada ¿No son imaginaciones mías? No ¿Lo que está pasando es real? Eh, sí, acabáis De verdad, hay duendes escalando por las paredes ahora ¿Qué dices? No, duendes no ¡Ha aparecido otro bloque! ¡Ha aparecido más sangre! Madre mía ¿Qué hace sangre aquí? Oye, que lleva ese suero, Elías, que te he echado por las noches Ese suero Eh, 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 ¿escuchas eso, escuchas eso? He escuchado, ah ¿Tú lo escuchaste, Elías? Sí, algo como Sí, 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 vale ¿Cómo era, más o menos, Pankri? ¿Por qué está mi ventana rota? Pankri… Elías, ¿ves? Alguien ha roto mi ventana. Ya está, me habéis despertado para que os arregle la ventana. Que no, que no, que hay alguien en casa. Pero que hay alguien en casa. Hay alguien en casa, sí. Pankri, ¿por qué no nos cree? Tú lo viste. Lo he escuchado otra vez, Nacho. Pankri, no has sido tú. Ya, ya lo sé. Hablaré con ellos. No, pero no me saques ese tema ahora. ¿Qué va a hacer? Me ha estado hablando con Jimmy. ¿Quién es Jimmy? ¿Cómo que quién es Jimmy? Ah, tú tranquilo. Sí, yo creo que les caes bien. Lo único que les da cosía. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¿Qué lleva el suero? El suero fisiológico. Ah. Vale, pues… ¡Que no te voy a preparar ahora, Macarrones! ¿Tú sabes la hora que es? Nacho, ¿qué hora es? Eh… Muy tarde, son las cuatro… ¡Eh! 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 ¡No me he escuchado! A ver, Pankri… Pankri, Elías, Pankri, Elías, Jimmy, necesito vuestra ayuda, ¿vale? Tenemos que ver qué está ocurriendo por aquí. Yo… No, pero… En serio, no, no, no. ¡Cuéltate de mi pierna, hijo! ¡Qué pesado el Jimmy, macho! Que hay alguien por aquí, que hay alguien por aquí, por favor. Claro. No, está aquí. Aquí. Está aquí, Nacho. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Cuidado, que lo pisas! ¿Pero qué es Jimmy? ¿Quién es? ¿Jimmy? Me ayuda en el laboratorio. Te voy a contar un secreto, ven. ¡Eh! ¡Eh! Jimmy no ha sido. ¡Kick! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? ¡Tío, han llamado al timbre! ¡Han llamado al timbre! ¡Eh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Alguien he visto! ¡Alguien arriba! ¡Alguien he visto! ¡Alguien arriba! ¡Rápido, rápido! ¡Venid, venid! ¡Vamos arriba! ¡Me está asustando! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hasta aquí! ¡What? Pero, Nacho, que yo no estoy viendo nada. ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Espera, espera! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Dónde está? No sé, Jimmy. Debe estar loco o algo. ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que hay alguien! ¡No lo escucháis! Tío, a ver, escucho, lo escucho, pero no he visto nada todavía. ¡Que no, que he visto! Creo que está estresado. ¡Que esto antes no estamos! ¡Pero daros! ¡Amigos, daros cuenta! Al final van a pensar que eres tú, Jimmy. ¡Ve, ve! ¡De verdad sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo viste! ¡Lo has visto, lo has visto, lo has visto! ¡A mi habitación, a mi habitación! ¡Rápido! ¡De lias lo ha visto! ¡Te lo dije, Panky! ¡Te lo dije! A ver, yo que no estoy viendo nada, estoy bien. ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Es que te lo dije! ¡Es que te lo dije! ¡Es que te lo dije! No, Jimmy, Panky es el que no tiene pelo. El otro es Nacho. Vale, a ver, un momentito. ¡Cállate, Jimmy! ¡Cállate! ¡Por favor, Jimmy, un momento! A ver... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? A ver... ¡Espera un momento! ¡Jimmy, me estás poniendo muy nervioso! Nacho, ¿puedes ir a por algo de comida para Jimmy, por favor? ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale. Yo mientras voy a buscar información. ¡Panky, vete, por favor! Déjame con Jimmy, que tengo que hablar esto con él. No puedes sacarme el tema en otro momento. Comida para Jimmy. Comida para Jimmy. Yo qué sé. Vale, frutas. A lo mejor le gustan las frutas. ¡Pankyri! Nacho, Nacho, pero ¿qué? Nacho. ¿Qué? ¡Pankyri, Pankyri, 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 Pankyri! ¡Me ha pegado! Toma y quédate. De acuerdo, he estado buscando información. No le gusta mucho la fruta. ¡Elías, guírate, 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 guírate! ¡Ay, Dios mío! Vale, sí, venid conmigo. Rápido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, a ver, te voy a explicar rápidamente las posibilidades que tenemos. Es una chica de una película que está encantada, está embrujada, está endemoniada. Es la película que hemos visto antes, de hecho. ¡No, la hay que escuchar! Maldita, podríamos decirlo. Era la de Yaki-chan, vikingo, maldita. Era así, salía esta chica. Y bueno, tenemos varias opciones. ¿Cuáles son, Elías? Podemos matarla con un… Bueno, con un instrumento que necesitaría crear, que tardaría un mes y medio. O podemos quemar tu casa. Vaya pecho. Y olvidarnos. ¡Panky, por Dios, que su espíritu te va a matar! O sea, ¿me está diciendo que nos va a estar persiguiendo mínimo un mes? O quemamos la casa, un mes, sí. Pues yo voy a quemarla, chaval. Jimmy también… Acaba de votar por quemarla. ¿Has sido idea de Jimmy? No. Está detrás. Hijo, ¿qué más quieres que diga? Les he dicho que no, que no ha sido idea tuya. ¿Qué más quieres? Te hago una alfombra roja, una estatua, una estatua. Hagamos una estatua de Jimmy, por favor. Pero yo que sé, tira a Jimmy con el fantasma este, con la chica maldita. Vale, Jimmy. Jimmy, te tócate y luchar. Venga, demuéstrales. Demuéstraselo. Está caminando, está yendo por ahí. Está yendo por ahí. ¿Le estás siguiendo, Pankri? Ven aquí, rápido. Rápido. ¡Vale, atáquale! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Dale, Jimmy! Es que la que acaba… Está pegando la chica. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Un gancho! ¡Ahí está! ¡Ese es mi Jimmy! ¿Qué acaba de pasar, Pankri? ¿Qué acaba de pelear? Pues al final, Jimmy lo ha solucionado. ¿Pero quién es Jimmy? ¿Pero Jimmy es este? Vale, chocolate. Adquiere chocolate como premio. Le podemos dar, ¿no? Nos acabáis de salvar de una criatura maldita, hijo. Sí, vale. Venga, Jimmy. Tú y yo al laboratorio. Ahora tendrán el chocolate. Hasta luego, Elías. Hasta luego, Jimmy. Jimmy, perdón. ¡Jimmy! ¡Se llama Jimmy! ¡Perdón, Jimmy! Jimmy, 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 perdón. Pankri. ¿Será que necesitamos unas gafas especiales o algo para verle? Yo quiero dar ese suero, tío. En fin, pues nada. Chicos, chicas. Eh, si veis esta cara terrorífica en Minecraft, pues no sé, es capaz. Y como veáis a ti. O llamad a Jimmy. Sí, sí, sí. O llamad a Jimmy. Y si veis a Jimmy ya, pues no sé. O sea, si hayan visto a Jimmy, que digan en los comentarios cómo es. Hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.